Hola a todos y bienvenidos un día más al canal para los que no me conocen mi nombre es Raquel y para los que ya me conocéis bienvenidos a un nuevo Blowing en el vídeo de hoy nos vamos de supermercados este es el típico vídeo que os encanta del canal cuando llevo a los supermercados de Estados Unidos y en esta pasión es súper especial porque nos vamos a Trader Joe's que es uno de los más conocidos vende muchísimo su marca blanca pero se caracteriza también por hacer productos temáticos en cada época del año o sea es que se vuelven locos te puedes encontrar de todo así que si os gusta este tipo de vídeos os puedo llevar a Target os puedo llevar a Walmart os puedo llevar a más supermercados de aquí de Estados Unidos porque la verdad es que todos hacen lo mismo o sea todos se adaptan a la época pero cada uno en su estilo en plan uno es comida solo otros son comida y decoración o sea cada uno se adapta como puede y tiene como su punto así que si os gusta dejadmelo en los comentarios y os llevo a más supermercados en estos Blowing no olvidéis de darme un super like y sobre todo de suscribiros al canal y nada más de Trader Joe's no voy a contar mucho porque ya tenéis un vídeo en el que os expliqué cómo apareció el supermercado cuál es su objetivo plan como todo el rollo que tiene que es así como muy de granja entra así esto de maderita es un supermercado bastante peculiar os recomiendo que vayáis a ver ese vídeo si os gusta ver los supermercados americanos así no me repito más me callo y nos vamos a ver todo lo que tiene Trader Joe's esta temporada venga vamos y nos vamos a ver todo lo que tiene ya estamos en el parking del Trader Joe's vamos a subir y a ver que nos encontramos mirad nada más entrar están todas las calabazas y hay como el otro día en la granja de estas tipo cenicientas las verrugosas mirad esta torre que bonita 7 dólares cada una la primera sección a la que hemos entrado es la que tienen siempre es la de la verdura tienen estas cestitas con calabazas que cuestan 1,99 cada una lo único que hay son estas calabazitas de aquí cuestan 1,99 centavos mirad tienen como la del otro día que eran tipo sandía esta es la típica mirad la llaman spaghetti squash y es la típica que la metes en el horno partida por la mitad y luego le das con un tenedor y salen como si fueran espaguetis esta es la que yo siempre he usado están muy buenas y estas me parecen muy monas pero la verdad es que nunca las he probado nunca he cocinado con ellas la decoración también la tienen así puesta de otoño ahora esta es la parte de los tés y los cafés y os voy a enseñar que tienen este los que habéis visto los vídeos anteriores pillaréis el nombre Harvest té de cosecha pone luego también tienen este solamente con que lleven las especias esas será que es tipo otoñal este café con el pumpkin spice que ahora lo vamos a comprar no lo vamos a llevar a casa pero es un café que sabe a esto y lo tenemos en caja por 4.99 o lo tenemos en lata por 7.99 el mismo sabor la misma marca mismo todo y también tenemos este son cápsulas de café con sabor a sirope ahora estamos en la zona de los frutos secos y en los frutos secos obviamente siempre tienen pipas de calabaza todo el año pero durante esta época ponen con el especiado de calabaza la verdad es que tienen muy buena pinta llevan mantequilla llevan azúcar llevan el pumpkin spice llevan de todo tienen muy buena pinta y luego aquí tienen las normales las que tienen todo el año esa bolsita cuesta 2.99 y luego aquí tienen las normales sin sal y asadas estas son las asadas saladas y esas de ahí con la piel con la cáscara esta es la sección del pan tienen este pan que mirad que buena pinta tiene dice que es de calabaza no sé si será de calabaza o no muy naranja no es yo creo que es solamente por las pipas pero tienen muy buena pinta estos bagels con sabor al especial este de calabaza esto no lo vamos a llevar también aquí tienen un brioche que debe estar muy bueno un brioche sabor calabaza mirad que pintón tiene que color brutal que brillito tiene que estar de jugoso de bueno solo queda uno también tienen este bizcochito se llama Stressel no sé lo que es eso creo que es algo alemán es de maple no sé si lo podéis ver bien pero tiene un pintón está así pesa un montón tiene que estar increíble este es otro de los bizcochos que tienen es un pan de canela con trozos de manzana mirad lo que he encontrado aquí son los donuts que os decía el otro día o sea buscando por todas partes y no estaban y estaban en el súper no os perdáis mi receta porque estoy dispuesta a hacerlo y cuestan todos estos 3,99 también tienen esta monadita de galletas de chocolate esta tarta de caramelo y manzana y en una línea más de Halloween tienen estas galletas que se llaman medias lunas así un poco de miedo estamos mirando en la zona de la leche de los yogures de los zumos y le digo Pau no hay nada no hay nada pero hemos visto este de aquí no sé señalar con el dedo lo voy a enseñar este batido proteico de calabaza especiada vale 2,99 y luego durante todo el año venden estos ross de canela ahora no les quedan para esta temporada han sacado la versión de calabaza supongo que es una masa que la abres y lo haces tú en el horno y listo en la parte de las macetas tienen estos tiestos así de calaveras rollo mexicana muy mono entre pasillo y pasillo siempre suelen tener stand con cosas que están promocionando pues eso ahora Halloween en Navidad las cosas de Navidad siempre tienen como cosas así como para destacar y ahora mismo por supuesto tienen esto para hacer el pan de calabaza y luego también esto que yo siempre donde lo compro porque sale súper económico aquí y es simplemente la calabaza no viene ni especiado ni nada le sirve para hacer dulces pero también para hacer platos salados tipo sopa y así así que este es el que vamos a coger nosotros mirad esto es una mantequilla de calabaza la tienen puesta donde tienen todas las mermeladas no sé cómo estará de sabor pone mantequilla pero yo creo que va a ser un tipo mermelada y justo al lado tienen esta que es de rollito de estos de canela y aquí mantequilla de arce que no es sirope de arce sino mantequilla justo enfrente tenemos todos estos productos en los que hay un montón de calabaza pancakes de calabaza gluten free y justo al lado tienes para hacerte galletas de calabaza y chocolate también tienen para hacerte los típicos muffins los típicos bizcochitos estos en una taza de arce y aquí en las especias está uno de los productos más famosos que es el pumpkin pie spice súper súper famoso como digo súper bien de precio porque las especias suelen ser bastante caras como ya os dije en el principio de lo blowing es un producto que se llama especiado de calabaza y lo gracioso es que no lleva nada de calabaza nada es que ni pipas ni calabaza ni piel de la calabaza nada 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 los ingredientes son totalmente distintos en la parte de cereales y barritas tenemos el oatmeal de nueces fecanas y calabaza la caja entera cuesta 3.29 esto creo que también es una granola de la temporada no estoy segura pero es de nueces fecana y creo que no la había visto antes por eso la enseño aquí este creo que sí que lo tienen durante todo el año y es una granola de semillas de calabaza o sea de pipas de calabaza está muy buena que yo la he probado tienen esta pasta con forma de calabaza mirad que monada me encanta me parece súper bonita y la llaman la pasta del otoño y para acompañarla tienen esta salsa de varios tipos de calabaza mirad que kit más mono la pasta con forma de calabaza y la salsa de diferentes tipos de calabaza la salsa cuesta 3.49 y la pasta cuesta 1.99 una cosa que os llamará muchísimo la atención es que sacan cervezas con sabor a calabaza mirad pumpkin ale ale es un tipo de cerveza americana y aquí tienen su cerveza para la temporada también otra cosa muy conocida de Trader Joe son estas patatas o sea son chips como nachos además del puré de la calabaza llevan semillas de calabaza y canela están entre lo salado y lo dulce estas son las típicas magdalenas que venden en el Starbucks la misma forma y todo y aquí están con sabor evidentemente de calabaza especiada estos chocolates son los típicos mirad como las conchitas estas de navidad los bombones de navidad que comemos bueno al menos en mi casa se comían siempre dejadme en los comentarios si en vuestra casa se comían navidad porque las mías nos faltaban en navidad pues son los típicos eso iguales por dentro y todo pero con forma de calabacita de maíz me valen súper mono y están súper ricos ya los hemos probado los probamos hace dos años en acción de gracias tiene que haber un vídeo por el canal seguro nuestra primera acción de gracias en Seattle y no solo eso sino que esta va a ser mi elección del día esto es algo que yo quería coger sí o sí son pretzel con chocolate yo creo porque lo que lleva por encima tiene una pinta de chocolate que no puede con él y calabaza y a ver lleva pipas de calabaza y el especiado de calabaza y un montón de cosas porque lo vamos a coger para probarlo porque esto me hace muchísima ilusión tenía muchas ganas de cogerlo estamos en el pasillo de los congelados y además de muchos otros congelados tienen una sección de desayuno ellos desayunan patatas desayunan gofres típicos que los metes en la tostadora tienen pancakes no sé tienen un montón de cosas pero os voy a enseñar las que tienen que ver con el otoño gofres normales gofres normales de arándano estos los tienen como todo el año estos tres y aquí tienen la estrella de la fiesta que son estos de calabaza me gustaría probarlos también este es otro producto que tienen todo el año unos bizcoitos de almendra y por supuesto ahora los tienen de calabaza en la sección de tartas tienen esta tartita congelada individuales de manzana y luego una tarta entera de manzana también congelada aquí tienen estas galletas para los niños pequeños con formas de calabaza no tienen nada yo creo que es simplemente chocolate blanco por encima con colores naranjas y justo al lado tienen estas que estas creo que están todo el año son las típicas que venden cuando vas a Canadá con la hoja del arte pues ahí están y aquí están otro de los productos famosos cuestan 2,99 y son unas galletas tipo Oreo versionadas de Halloween mirad las caras que tienen las Oreo y justo al lado la tenemos de calabaza ahora que he visto las Oreo esta Oreo la marca Oreo y otras muchas marcas sacan productos también que en este supermercado no están porque esta aquí se vende más marca blanca que otra cosa espero que si os gustan este tipo de vídeos por supuesto puedo ir a grabaroslo a otros supermercados tipo Target o Walmart o incluso Whole Foods así que eso os leo un comentario en la sección de congelados te venden pasta congelada y entre la pasta congelada los espagueti squash que os he enseñado antes la calabaza que os he dicho que se convirtió en espagueti pues aquí lo tienes congelado aquí tienen otro plato con este tipo de espagueti de calabaza y a ellos que les encanta el mac and cheese lo tienen ahí en varios sabores y por supuesto con calabaza si nos salimos de los congelados aquí dice Pau que también hay mirad lo que pone falicio es otoño y este es el final de la palabra delicioso así que entendemos que todo esto tiene que estar delicioso vamos a ver que tiene barritas de cereales rellenas de tarta de calabaza 1,99 esto es un tipo de sopa con calabaza y especias del otoño mirad toda esta estantería estaba llena de este producto mirad si le gusta a la gente que ya no queda ninguno ya os lo he enseñado este antes y esto también os lo he enseñado os había dicho que había uno gluten free pues también lo tenemos sin gluten o sea con gluten no sé que os parece a vosotros que en un solo supermercado haya tantísimos productos y que haya o sea eso es porque están llamando a las cajas y lo llaman así es que este supermercado es súper peculiar es muy mono que es todo un negocio no sé si os llama la atención la pila de productos que se sacan solamente pues eso para un mes o un mes y medio o dos meses o que no son unas galletas o un plato congelado no es que se vuelven locos en todas las secciones tiene y ya os digo que este supermercado solamente tiene comida pero los supermercados tipo carrefour que tienen también muebles decoración cosas para niños tienen para todo o sea en todas las secciones hay no sé si ya os he enseñado suficientes productos como para que os haya dado ganas de alguno dejadme en los comentarios cuál es vuestro favorito cuál es el que os gustaría probar o si vivís en Estados Unidos cuál es de los que habéis visto aquí habéis probado tienen estas patatas que las compré yo el año pasado para la fiesta con forma de murciélago y con los ojitos y todo cuesta 1,99 se llama fantasmas y murciélagos snack de patata ya os he enseñado estas de calabaza que llevan calabaza y canela y luego están estas que son como de verduras y llevan lino y a mí me parece que son muy otoñales por los colores también las he probado yo creo que están todo el año si no están todo el año las probé el año pasado pero me parecen muy monas para decorar la mesa incluso evidentemente para comértelas pero quiero decir que ya simplemente todos esos colores te decoran la mesa te sirven de centro de mesa me gustan estas patatas fantasma con pimiento supongo que deben ser picantes o algo porque tienen muchos pimientos rojos y luego se llaman fantasma todos estos son botecitos de cosas para dipear las patatas que os acabo de enseñar y mirad han sacado uno que se llama pepita pepita llaman aquí a las tipas de calabaza y supongo que es una salsa hecha con eso 2.99 el bote esta es otra salsa para dipear se llama salsa del otoño de la cosecha y lleva diferentes tipos de calabaza y también manzana y mirad esta es como el color que tiene los tropezones que tiene a mí me hace buena pinta no sé si habría que calentarla o no no sé si pone algo no sé aquí tienen el estante este enorme que os he enseñado yo antes con toda la pasta y la salsa para la pasta ahora estamos en la sección de las cervezas y de los vinos y te ponen esta etiqueta que pone los favoritos divertidos del otoño y estas las cervezas que os he enseñado antes y también esta que la botella es más grande luego están estas así un poco que dan como miedo y te pone que es de invierno esta del oktoberfest con las hojitas la estantería está decorada también con hojitas el resto de las estanterías no y esta sí y aquí está esta que se me estaba pasando desapercibida y lleva es una cerveza con caramelo salado no sé cómo estará eso esta es hidra de manzana con sabor a calabaza esto es una bebida que lleva una mezcla de jengibre calabaza especiada manzana azúcar lleva varias cosas y la tienen aquí y la tienen aquí justo antes de pagar esa botella cuesta 3.43 una de mis marcas favoritas también saca su versión de pumpkin pie está increíble súper buena y solo la sacan un mes al año así que si tendría oportunidad de probarla porque es brutal de hecho tanto nos gustan que nos vamos a llevar dos también tienen ravioli rellenos de calabaza y no solo de un tipo sino de dos e incluso en el apartado de perrito tienen unas galletitas con sabor a calabaza para perros tienen este apartado así como más de casa encantada y es porque tienen aquí uno de los productos más famosos de Trader Joe's de esta época la galleta esta para montar tu propia casa y te viene con todos los detallitos todos los huesitos los colorines todo para que tú la montes pero es súper mona la verdad que nunca la hemos hecho y en navidad la sacan versión navidad y por supuesto tienen garrafas de la sidra de manzana mirad lo que cuesta 2.99 y ya os dije cuántas manzanas se necesitaban para hacer un galón dejadlo en los comentarios quien se acuerde aquí os vuelvo a enseñar las mismas galletas que os enseñaba antes las galletas de Halloween de las típicas Oreo versión Halloween y marca Trader Joe y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadme en los comentarios cuál es el producto que más os gustaría probar y nada más que os haya gustado me deis un súper like os suscribáis al canal para no perderos los vídeos que vienen y yo mando un beso enorme gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao